muy buenas gente en este vídeo vamos a explicar un poco la instalación de este inversor vale es un expert en este caso es de 12 voltios y realmente en calidad-precio yo diría que es de lo mejor que podemos tener vale así un poco por explicarlo brevemente este es de 1000 vatios es de 12 voltios como hemos dicho y funciona hace la función de regulador y de inversor vale es decir hace regulador lo que es la función de este yo le meto la corriente de las placas y él lo gestiona carga la batería también le podemos meter aquí la tensión de corriente de red para cuando no haya suficiente carga de las placas solares carga de la propia red también la batería y también tiene salida a 230 en la cual podemos conectar nuestros consumidores de 230 voltios a los que queramos que lo gestione desde la batería vale entonces de la función de todo hace inversor hace regulador y hace de cargador de batería entonces lo veo un equipo muy completo para el precio que tiene os dejaré enlace en la descripción y vamos a ir viendo un poco la instalación lo primero pues con los dos agujeritos que tiene aquí lo colocaremos en el sitio que lo queremos dejar marcamos ponemos tacos y tornillos y vamos dándole a a a a a a a a Colocamos dos tacos Para broca de 6 Y vamos a colocar ya Nuestro pequeño inversor Deciros también Que tengo otro video En el cual explico todo el tema del sistema fotovoltaico Y una instalación más económica que esta Pero realmente esta es mucho más funcional Y aparte este inversor tengo muy buenas referencias Así que os dejaré el video también El otro video por aquí Vale, con el inversor ya instalado Ahora lo que vamos a proceder Es a quitarle la tapa De aquí abajo Llevo un tornillito aquí Y otro aquí en el otro lado Vienen PVIN son las de las placas Que es la entrada de las placas solares Positivo y negativo son los que van a batería Tierra, fase y neutro De la salida de 230 Y aquí la entrada de 230 Que tiene que ser con el típico cable De estos como el típico de ordenador Vale Entonces La entrada de 230 La dejamos conectada Y ahora tendríamos La salida de 230 Vamos a conectarla Y Y bueno Las demás Las de la batería y las de las placas Realmente como veis Con todo el resto de instalación ya hecha Que ya les explico en el otro video Pues es bastante sencillo colocar este inversor ¿Vale? Bueno A ver Sí Yo creo que se ve bastante bien Entonces Esto hemos dicho La salida A 230 voltios ¿Vale? Muy bien Pues ya tenemos la salida Bueno Pues vamos a continuar Con la instalación ¿Vale? Ahora vamos a conectar Los cables que vienen De las placas solares ¿Vale? Es decir Se conectan aquí En PV input Sobre todo Asegurados de la polaridad Aquí voy a poner Estos cables que son de 4 Que van 2 Porque con los cálculos Con el sistema fotovoltaico Caían así ¿Vale? Entonces Me caen Aquí Los dos cables de 4 En el negativo Y dos cables de 4 En el positivo ¿Vale? Conectamos Marrón y tierra Hemos dicho que eran los positivos Pues Lo conectamos En el borne positivo Y ahora El negro y el gris Los negativos Vale Ahora vamos a colocar Los cables Que van de la batería Al inversor regulador Todo en uno ¿Vale? Ahora con el material necesario Porque resulta que sí que tenía Cables de 10 Cables solares Pues hemos conectado Aquí El rojo que va Al positivo de la batería Y aquí el negro Al negativo de la batería ¿Vale? Y he utilizado Dos cables de 10 Así tengo 20 de sección Y 20 de sección ¿Vale? Bueno Y al conectarlo Pues os aparecerá así ¿Veis? Os marca la salida Consumidores El nivel de batería La entrada Todo ¿Vale? Entonces Y ahora voy a encender mis consumidores Ya se ha encendido la parte de Creo que es el inversor Y ahora Le voy a dar A las placas ¿Vale? Y cuando haya ¿Veis? Ya está detectando las placas Cuando haya Entrada de 220 También aparecerá aquí ¿Vale? Pues como veis Aquí lo tenemos Ahora vamos a pasar A la configuración Ha aparecido también Conforme he parado De grabar Pues que la placa Con el regulador Que viene aquí Que carga la batería Que la batería Está sacando corriente También a los consumidores También está saliendo corriente Directamente ¿Vale? Configuración Bueno Pues vamos con la configuración A ver si Lo podéis ver bien Desde ahí Aquí tenemos Todos los modos ¿Vale? Ahora por ejemplo Para entrar Al modo de configuración Mantenemos el Enter Tres segundos O sea que esta pantalla De este Cambiáis Al siguiente Del Enter Pasáis al siguiente modo Y de este Os vais para atrás Entonces Ahora por ejemplo La prioridad de la salida Configurar la carga De la prioridad La prioridad de la carga Pues tenemos Tres modos Sol Uti Y Sbu Pues entonces Este es el 0-1 0-1 Enter Y aquí tenéis Para cambiar Uti Sbu Sol Sol Sbu ¿Vale? Yo lo tengo El Uti Este Yo creo que es el mejor Aparte es el que viene Por defecto Es decir La corriente Que viene de 220 Es la primera prioridad Y luego La carga solar Y la batería Proveen energía A las cargas Solamente Cuando la señal De 230 De entrada No está disponible ¿Vale? Para mí es la mejor Estas tres Es lo más importante Depende de cómo Quereis utilizar ¿Vale? Esta de Sol Pone Que la energía solar Trae la potencia De la carga Lo primero Si no es suficiente La carga De los paneles solares La batería Entra Y luego Cuando La carga solar No está disponible O la batería El voltaje baja De 12 Entonces entra La corriente De 230 ¿Vale? Y el Sbu Es que La energía solar De las placas Es la primera prioridad De las cargas Si no es suficiente La batería Entra A dar corriente Y si no es suficiente Y si no es suficiente Bueno Y la señal De 230 Solo cuando El voltaje Es muy bajo O en el Que lo configuras En el programa 12 ¿Vale? Y así Pues seguimos Haciendo todas las cosas El 2 Es la máxima carga De corriente Entre Entre la carga De 230 Y la carga De las placas ¿Vale? Yo lo tengo Predefinido En 40 amperios Así que No lo voy a tocar Carga máxima De corriente Lo mismo El rango De voltaje Yo lo tengo En default Que es Que es de 90-280 El tipo de batería Pues AGM O si empleáis Otro tipo Pues lo ponéis allí Auto encendido Cuando Hay una sobrecarga Autorreinicio Es para que Se reinicie Solo No tengáis que venir A resetearlo Si ocurre alguna Sobrecarga Reseteo Cuando se ocurre Algún problema De temperatura Frecuencia de salida La carga máxima De los 230 Este es el punto De cuando lo tienes En En SBU El programa Que hemos visto Antes El voltaje Que le quieras dar ¿Vale? Luego hay Unos cuantos parámetros De voltaje Que no los voy a explicar Porque eso lo veo Bastante avanzado La verdad La prioridad De carga Que aquí está puesto Solar and utility Default Es que primero Va a cargar Va a cargar Al mismo tiempo De la placa solar Y de los 230 ¿Vale? Las alarmas en on Esto es para que vuelva A la pantalla principal Las luces de detrás Bypass de sobrecarga La verdad que no Tal como viene predefinido Si empleáis una batería GM No 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 creo que debáis De De modificar nada ¿Vale? Así que Esto es todo Compañeros Os dejaré enlaces En la descripción De todos los productos Y Le damos el visto bueno A este inversor Todo en uno Gracias